¿Tienen idea de si ya está detenido, informado, el policía que le disparó en la cara al manifestante el otro día de frente a la Embajada de Venezuela? Ya habló Bullrich del tema, como es policía de la ciudad. No es su área. Claro. No hemos recibido noticias todavía. ¿Por qué no me averiguan si son tan amables? No hablaron Bullrich, Rodríguez Larreta, el... Ah, no, y tampoco Santilli, que está a cargo del Ministerio de Seguridad de la Ciudad. Aparte de ser, dice, jefe de gobierno. No. No es habitualmente el área de uno que se dedica más que nada a la política local. Esto no le dé a incursionar en algún otro ámbito, mientras lo haga con alguna distancia, que tenga en cuenta su conocimiento. En este caso sí se trata de política local, aunque no parezca, a primer golpe de oído, la relación que ha tenido y que viene teniendo y que sigue teniendo el gobierno argentino con la situación en Venezuela, que a mí me avergüenza, sinceramente lo quiero decir, y esto, más allá de cualquier postura de lejanía desde el rol que uno tiene de periodista. Ayer, cuando le tiraba el tema a Gary para la producción, decía esto, no hablemos del cipayismo del gobierno argentino. Cipayo es una palabra que cada tanto hay que rescatar, y que creo que bajo un gobierno como este hay que rescatarla cada vez más seguido. Pero, en verdad, la postura argentina frente a la situación en Venezuela, seguramente merecerá otros calificativos, pero uno que se formó, bueno, bajo ciertas condiciones políticas, bajo ciertos marcos ideológicos, en otros tiempos, si ustedes quieren, de última no tan lejanos, usa esas palabras cipayos porque le parece la más adecuada como símbolo del entreguismo, ¿no? Martín se ha referido al tema hoy, se ha referido a la cuestión en su columna de hoy en el diario, bueno, desde la nochecita en el portal de página, acerca de que el negocio es la paz, porque de última Venezuela queda muy cerca, y refirió a esto de qué manera no se puede no entroncar la actitud del gobierno argentino con relación al intento de golpe, en ese carácter de súbdito que debe adjudicarse en su relación con Trump para seguir ganando favores. Igual yo creo que la actitud puntual del gobierno argentino frente a este episodio merece un resalte. Cuando fue el martes cuando saltó el tema, yo creo que no eran ni las 10 de la mañana, que ya se conocía un comunicado de la Cancillería, un comentario de Forí, no recuerdo qué fue exactamente. De Forí, de Forí. De Forí, ¿no? De Canciller, sí. Claro, que dijo, Argentina tiene expectativas de liberación. Esto era a los minutos, Martín, recordémoslo, de que se conociera la liberación del terrorista, porque no es otra cosa que eso, Leopoldo López, en Venezuela, por parte de, no se sabe si militares amigos, y de militares chavistas que miraron para el costado, bueno, lo que se quiera, y creo que fue el primer gobierno, por cierto, que por fuera de Estados Unidos, y seguramente que de Colombia, que reaccionó de esa manera. Sobreactuó. Claro, una sobreactuó. Una sobreactuó, porque además, en ese momento, nosotros estábamos haciendo el programa, o terminamos de hacerlo, mientras estábamos haciendo el programa, hubo comunicaciones vía WhatsApp con fuentes venezolanas, fuentes del gobierno venezolano, y en algún momento, ni siquiera el gobierno de Venezuela, había todavía una dimensión real de lo que estaba ocurriendo. No, no tenían el tablero completo. A veces pasa eso, no tenían el tablero completo. En esa situación, cuando nadie tenía el tablero completo, la Argentina, o el gobierno argentino, mejor dicho, sale a desmarcarse, y decir, esto es una maravilla, Leopoldo López es una maravilla, y casi a dar por cerrado, casi a dar por victorioso, que eso iba a ser el principio del fin de Maduro, prácticamente ese día. Digo, ese fue el tono del gobierno argentino. A todo también con eso, y a propósito de la sobreactuación, es lo que le dijo el Chivo Rossi a Pichetto, ¿no? Tanto te piden, cuando se ha olvidado de la dictadura sangrienta, en fin, cada quien, como respecto de Venezuela y del país que se le ocurra, puede tener la postura que quiera, pero hay un principio de no intervención que es tradicional, o que por lo menos fue tradicional en el caso de Argentina, en la mayoría de su historia, un principio de no intervención en los asuntos externos, que ha sido, bueno, pisoteado por este gobierno de un modo, con una grosería que yo por lo menos no recuerdo. Pero además, Eduardo, yo me voy a poner en egoísta. No es solidario, ni es generoso. Vamos a suponer algo. A uno le importa un pomo lo que pase en Venezuela, le importa un pomo lo que pase con el pueblo venezolano, le importa un pomo lo que pase con Maduro. Cualquiera de las tres cosas. Bien, lo que no conviene seguro, aunque seas el antimadurista más grande del mundo, lo que nunca le conviene a un país es que en el barrio haya despelote. Y Venezuela es parte del barrio. Digo, cualquier país con cierta visión sensata del interés nacional, dice, la verdad no nos conviene. Por eso el tema de que la guerra civil no es negocio. Para Argentina el negocio es la paz. Para Argentina como país. Después está la mayor o menor simpatía por Maduro, incluso la antipatía por Maduro. Vos podés tener antipatía por el chavismo, y decir, ok, yo no quiero nada parecido al chavismo, ni en la Argentina ni en Venezuela. Vamos a suponer eso. Pero tampoco conviene guerra civil, porque la guerra civil en general, en un país o guerra civil o intervención militar, estalla como las bombas de fragmentación, que son bombas que a su vez producen bombas, que siguen estallando. Esto es lo que pasa en estos casos. Sí, y abonando lo que decís, aún en ese caso, el suponer que te pares en la guerra de enfrente, tenés que tener una visión geoestratégica, que claramente en el caso de este gobierno tiene muy por encima la necesidad de rendir pleitesía permanente al gobierno, que en verdad está siendo su único sostén, porque cuando uno habla del Fondo Monetario, está hablando del gobierno de los Estados Unidos, y está claro que la sobreactuación responde además a un momento muy puntual, Martín, en donde el apoyo del Fondo sigue siendo fundamental para el sostén de este gobierno, por lo menos en lo que tiene que ver con el intento de llegar a las elecciones de un modo más o menos apaisado, que le permita llegar en condiciones competitivas, sin ir más lejos, el martes, el fondo tiró lunes, martes, seguramente, bueno, habrá sido antes, en materia de acuerdos, tiró los libros por la ventana de su propia lógica técnica, ¿no?, y de los propios acuerdos, comillas, con el gobierno argentino, al permitirle intervenir por fuera de la banda cambiaria, porque esto ha sido al demonio. Entonces, en semejante momento, de semejante necesidad del único organismo internacional que le brinda apoyo, seguramente de un gobierno como este no cabía esperar otra cosa y una sobreactuación semejante frente al gobierno de Trump respecto de lo que sucede en Venezuela. El lugar común del todo tiene que ver con todo, creo que vale para este caso. Y me parece que hacía falta resaltarlo, insisto, sin por eso, más allá de las lejanías necesarias que tiene el análisis, como esto que vuelve a subrayar Martín a propósito de que el negocio argentino es la paz, de que nunca te conviene el quilombo en el barrio, digo, más allá de eso, yo tenía muchas ganas de decir que como argentino, desde un lugar ni siquiera sentimental, aunque si quieren también, desde un lugar del sentido común patriótico, lo llamen de, la verdad es que me abochorna este grado de sobreactuación por más que se trate de un gobierno como el de Mac.